No hombre, a veces oye una cosa, pero bueno, bueno, pizza ¿Qué pasó? Uy, pues sí, ¿qué pasó? Estaba leyendo los informes del personaje Bueno, o me quedo sin vehículo O me quedo sin vehículo Tú me le acabo de poner gasolina ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 No, 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 no.